Evangelina Anderson es una usuaria activa de las redes sociales en las que muestra su vida cotidiana, sus looks acordes, a la ocasión a la que debe presentarse, y parte de su participación en los ocho escalones que conduce Guido, Caxca, a través de la pantalla del 13. Tras haber vuelto a la Argentina hace poco más de un año y medio para la asunción de Martín de Michelis como director técnico de River Plata, el destino de Evangelina Anderson vuelve a cambiar y ahora la tendrá presente en México, gracias a que su esposo dejó de ser el técnico del equipo argentino, y rápidamente tomó la decisión de aceptar la oferta de un equipo mexicano. Desde allí, la conductora sorprende en sus redes sociales con imágenes y videos de nuevas aventuras que está viviendo. En esta oportunidad, la actriz deslumbró a sus seguidores con sus habilidades para el patinaje, un talento escondido que vuelve a retomar en la actualidad. Evangelina Anderson es una usuaria activa de las redes sociales desde donde muestra su día a día. Tras haber vuelto a la Argentina hace poco más de un año y medio para la asunción de Martín de Michelis como director técnico de River Plata, el destino de la modelo vuelve a cambiar y ahora la tendrá presente en México. La ciudad de Monterrey, en donde hace de local el rayados de esa ciudad, será el nuevo lugar donde se hospede la reconocida modelo. Su esposo dejó de ser el técnico del equipo argentino de mutuo acuerdo, y rápidamente tomó la decisión de aceptar la oferta del elenco mexicano. Desde allí, la actriz se leita a sus seguidores con diversas postales de las nuevas travesías de su vida cotidiana en este nuevo lugar de hospedaje. Así, la conductora se arriesga a retomar una vieja pasión, y compartirlo con la masa de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. Evangelina Anderson posteó un video en su red social personal en donde muestra sus habilidades ocultas para el patinaje, una actividad que retoma tras varios años. El cuerpo tiene memoria escribió debajo la esposa de De Michelis contenta de poder seguir disfrutando de este deporte. De esta manera, Anderson revolucionó el espectro digital al demostrar que es una experta en patinaje sobre hielo, una inesperada habilidad que la actriz mantenía oculta. N.L